...algo a un bibliotecario que yo he visto... ¿Es la mejor manera de preguntarle algo a un bibliotecario? Sí, sí. Eso decía. Sí, una, pero sí. Y otra decía que es muy bueno ver cómo la universidad usa el dinero que los estudiantes pagan, ¿no? Para los cursos. Y yo decía que esto es la manera... ¿Más efectiva? Sí, sí, más efectiva. Y le gustaba mucho que su moneda, su dinero, estaba para este servicio. Muy bien. Y tenemos bastante gente que vuelve, entonces que pregunta más que una vez en el chat. Y eso es un buen sueño también, ¿no? Claro, de satisfacción. Sí. Estupendo, Sonia, gracias. De nada.